Si no es ahora, será mañana, dirás amor con una mirada. Si no es ahora, será mañana, tendrás amor hasta mi ventana. Llamarás, yo lo sé, llamarás. Si no es ahora, será mañana, tendrás amor hasta mi ventana. A mi alrededor, 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 que razón, que razón, que razón. No pudo darles si todo lo nuestro era perfección, 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 perfección. Me dedicaba a quererla, a cuidarla, que así me corresponde. Si ni siquiera un adiós, hasta luego, manda mil mil ilusiones. Y no quiero mirarte, a ver tu regrese, que aquí yo estaré. Si no es ahora, será mañana, tendrás amor hasta mi ventana. Si no es ahora, no me alcanza el tiempo, para el café. No sé que no tengo, la cosa es acelerar, acelerar, acelerar. Acelerar, acelerar, acelerar.